Todo para usted y usted tiene todo para nosotros también, como siempre. Bueno, hoy día vamos a hablar de una calle bien particular, pero ojo, de una sección de una calle. Porque de repente cuando caminamos, no sé si han hecho el ejercicio de caminar toda una calle de principio a fin. Sí, claro. Sí, sí. De repente uno puede ver cosas muy interesantes. Oye, aquí venden unos sanguyos bien ricos. Y unos completos también, súper ricos, así como ya pasando el dato gastronómico. Pero claro, nos encontramos con la calle Janequeo. La calle Janequeo que desde sus inicios o términos, dependiendo de cómo lo veamos en calle Chacabuco con la U de Conce, hasta Barrio Norte, pasando la línea Férrea y la Laguna, las Tres Pascualas, nos encontramos con cosas súper interesantes. Pero específicamente en las manzanas del 500 y 600, o sea entre Barros Arana y Maipú, aparecen edificios súper interesantes, que son testimonio de las transformaciones del siglo XX, como por ejemplo este que está en la esquina de Barros Arana con Janequeo. Justo ahí en la esquinita, un edificio de departamentos de la década de 1950. Obra del arquitecto Enrique Bañados. Un arquitecto muy importante, abuelo del periodista Francisco Bañados, que creo que lo vi hace unos minutos. Sí, claro. Y que efectivamente dejó muchas obras de departamentos, de casitas, de grandes edificios que de repente, la Galería Rialto se ve más lejos y muchas obras que fueron muy significativas para Concepción después del terremoto del 31. La foto anterior era con barro, esta me parece llegando a Jille, ¿no? No, esto es Janequeo, es todo Janequeo. La anterior era Janequeo con Barros y ahora seguimos avanzando por Janequeo en dirección hacia Freire. A Freire, es a Freire. Sí, y aquí aparecen tres casas, que aquí, bueno, en la foto la saqué solo la del centro, pero en realidad son tres casitas de dos pisos. Se ven parecidas, pero no son iguales. No, de hecho, se notan las ventanas, por ejemplo. Exactamente. El tamaño de las ventanas. Una tiene considerado estacionamiento. Una tiene estacionamiento, otra tiene una puerta en el centro, la más izquierda tiene una dimensión distinta en las ventanas. Comparten algunos rasgos como estos detalles, fíjense. Claro. Esa cornisa que es tan bonita. La forma también, sí. La forma, evidentemente, en el centro cuadrada, pero claro, tienen detalles que las hacen diferentes. Y estas son casas, me imagino yo, muy amplias por dentro. Muy amplias. De hecho, estas casas, todas estas casas se construyeron entre la década del 40 y 50. Por lo tanto, se introduce el segundo piso. Aparece la idea de una casa amplia donde tenía abajo habitaciones, pero era todo funcionaba arriba. Algunas eran casas compartidas, otras casas eran con una modalidad totalmente moderna. A la casa antigua, que era esa casa con patio interior, pabellón, la... Ahora, en la imagen anterior, el edificio era del 50, ¿no? Sí. ¿Estas casas de qué década más o menos? Casi contemporáneas. Más o menos del 50. Preguntar también en esa época, el 1950 de Concepción, ¿esto era considerado centro de la ciudad? Estábamos hablando de más periferia, también para entender como el espíritu con el que se construyeron los edificios de los que estamos hablando. Es una excelente pregunta, porque claro, estamos en Janelio de Gonfreyre, y eso en esa época no era centro-centro, era algo bastante periférico. Yo hablé con una señora que vivía por estos sectores, y claro, o sea, para ir al centro, a la plaza, significaba como literalmente, wow, tengo que ir a la plaza, así como ir a otro barrio prácticamente. Hoy en día las distancias se han acortado absolutamente. Oye, y a propósito, bueno, en la foto anterior al frente, si no me equivoco, se instaló un tremendo edificio también ahí, que sacó varias partes históricas. Sí, de hecho ahí vamos a ver una casita que fue reemplazada por ese edificio, sí, un edificio que igual ha tenido otros problemas, me ha salido de humedad y cosas de ese tipo, los típicos problemas que nos pasan. Y que es bastante caro, por lo menos. Muy caro también, por lo menos. Es que fue la ubicación, porque además está cerca de universidades, todo conectado al hospital. Janequeo pasa a ser una arteria muy, es un muy excelente tema, porque claro, tienes la universidad, tienes el hospital, montones de centros médicos que han abierto también alrededor, entonces Janequeo se ha transformado en un eje comercial, social, muy importante. Me encanta a mí esa calle. A mí igual, Janequeo es muy, muy linda. De hecho, es una de las calles que me gusta. Y esto fue el frente, ¿no? Y esto es al frente, al lado del edificio justamente que tú estabas comentando. ¡Qué maravilla! Saltamos a los años 60, los años 60 y el arquitecto Jorge Labarca Van Rysselberg, un arquitecto formidable, que siempre habló de él porque fue un maestro, digamos, que le enseñó muchísimo sobre arquitectura. ¡Ah, tuviste la oportunidad! Un gran personaje, sí, sí, gran amigo, gran colaborador, gran maestro. Le mando muchos saludos a la familia también del arquitecto Jorge Labarca y, por supuesto, su legado arquitectónico que está en varios edificios grandes de la ciudad, edificios que tienen formas bien inusuales, colores bien llamativos, pero también en viviendas unifamiliares como esta, que representan los años 60 con esa modernidad absoluta. ¡Harta luz! ¡Harta luz! Fíjense, los ventanales, la cubierta, como es ya echado con el techo clásico a dos aguas. Acá aparece un techo quebrado, absolutamente quebrado. Fíjense el detalle del balcón. Una mini pendiente. Esto está hermoso. El balconcito chiquito, pero... ¡Qué bien aprovechado el espacio! Sí, y revestido con los mosaicos, fíjense. Creo que aquí lo que más me gusta de esta casa es eso. Es un mosaico de mosaicos vitridos, precisamente. ¿Cuál es la diferencia entre azulejo y mosaico? Es que el azulejo es más, para que la gente en la casa tenga una consideración, es más como la cerámica. ¡Ah, ya! Esto es un mosaico vitrio que se hace con las caluguitas, que siempre hemos hablado, las teselas de... que se hacía con vidrio triturado. Ajá. Tiene una base vitria. Y qué hermoso, bueno, el juego de los colores, como tú dices. Absolutamente, casas iluminadas. Pero creo que esa sensación de amplitud que entrega el ventanal del techo, en el caso del primer piso, hasta el suelo. Y lo que vemos acá con un balcón pequeño, pero que te da una sensación también como de proyección de la casa. Es ese juego de, en poco espacio, hacer mucho. Muchísimo, y la familia cuida muchísimo la casa también. Un saludo muy grande a la familia propietaria de esta casa, porque la tiene, pero Punta en Blanco es una casa preciosa. Una joyita. Yo me atrevería a decir que es de las casas más, a mi juicio, por supuesto, porque es muy personal, de las más lindas de Concepción. Al igual que otras de la barca, de hecho en Angol, entre San Martín y Cochran, hay una muy parecida. Oye, y al ladito, perdón, antes de esta, había, hay unos locales también ahí. Aquí hay otras casas en la esquina. ¿Eso se hicieron después o se hicieron pensando? Contemporáneos, casi contemporáneos. Creo que son un par de años posteriores, pero también es de la década del 60, una casa de la esquina, que también es bien interesante ahora que lo mencionas. Tiene también formas diagonales, ventanas bien diseñadas, tiene una cosa bien especial. Acá, ¿qué tenemos? La Academia de Música Marlon Romero. Una institución patrimonial de Concepción muy importante, pero que tuvo su sede también en Calle Janequeo, en una casa muy propia de los años 40, que lamentablemente fue demolida para hacer el edificio que estábamos comentando. Por eso yo no hago. Claro, es una casa bien particular. A mí me gustaba mucho porque representa muy bien lo que ocurrió en Concepción después del gran terremoto del 39. Aparece este balconcito curvo, fíjense, como el único elemento ornamental es esa rayita que ustedes ven acá arriba, la horizontal, la cuerniza, y la podemos comparar con las casas que vimos al principio, que era, si bien eran de la misma época, los propietarios de las otras casas querían algo más tradicional. Sí. Algo con más, quizás, detallito, ornamento, más clásico. Acá es 100% moderno. ¿Y aquí cuentas tu modelo edificio? ¿Las dos casas que se ven? ¿O las tres casas que se ven? No, está de acá y otra de al lado, que había un jardín infantil. Hacia allá, ya. Esto se conserva, que es parte de una obra dual, que no tenía las fotos a mano justamente, que es una obra dual del arquitecto supuestamente de Enrique San Martín, arquitecto de la Universidad de Concepción, que después fueron remodeladas, pero la base es de señor San Martín. Ahora, con respecto a este, me gusta ese juego como de volúmenes solamente para entregar la ornamentación. Absolutamente. Jugamos con esta parte un poquito más adelante, ¿cierto? Que está otra parte de la casa, como tú dices, este balconcito curvo. Los portones, fíjate, por ejemplo, la gran puerta de madera y también la parte del garage, cómo se incluye el garage. O sea, esta gente, por supuesto, en los años 40 tenían autos. Muy pocas personas en Concepción podían tener un auto en esa época. Es que tenían que ir lejos, por eso es que estaba todo lejos antes. Exactamente. Es verdad, es verdad. Pero qué hermoso, qué hermoso. Además, me gusta mucho a mí el tema de la simetría. Sí, esta época de los años 40. Una casa que me da mucha calma y paz mental. Afortunadamente en Chillán, por ejemplo, hay calles completas que todavía conservan este tipo de construcciones que forman conjuntos muy bonitos también. Mira, y esto también le juega ahí un ratito de la sombrita ahí en el ventanal a ciertas horas. A ciertas horas, ¿no? Sí. Bueno, y esta casa también, si bien ya no está, te habla un poco de cómo era el paisaje de Calle Janequeo, esta idea residencial que tenía. Sí. 100%. 100% residencial, que ha ido cambiando evidentemente por, bueno, se expandió el centro de Concepción y día Janequeo es centro. Janequeo es centro. O sea, podemos seguir avanzando y usted sigue siendo centro. Este es un edificio muy, muy interesante del arquitecto Osvaldo Cáceres González. Osvaldo Cáceres siempre presente que hizo cientos de obras en Concepción junto con todo su titánico legado gremial, de liderazgo plástico, compositivo, etc. Y bueno, y aparece esta obra en el edificio Freire, en la esquina de Freire con Janequeo. Se ven gigantes los departamentos. Y abajo hay un negocio. Y abajo hay un negocio. Siempre existía un negocio. O sea, esa esquina ha funcionado muy bien como almacén. Acá era un emporio. Acá era un emporio. Y esta fotografía es de los años 60, cuando el edificio estaba prácticamente nuevo. Fíjense que la... Es igual, ¿sí? Está exactamente igual. De hecho, ha tenido muy pocas variaciones. Y fíjense que algunos departamentos están vacíos. Esta foto es, de verdad, de época. Y claro, aquí se genera el quiebre. Ahí tenemos un muro inferior. Entonces hay una diagonal dentro de los departamentos. Es una cosa bastante interesante la geometría que tiene este edificio. Es muy sencilla su fachada. Sí. No es una fachada, digamos, así como ambiciosa, que quiera como destacar tanto. Pero... Aprovecha la luz. Aprovecha la luz. Y tiene materiales bien interesantes también, como granitos. En su interior hay cerámicas. Hay detalles de bronce también en pasamanos. Y rejas. Por lo tanto, es un edificio muy interesante. Que nos habla también de cómo después del terremoto del 60, otro terremoto, comienza a remodelarse esta parte de Concepción. Y son, vuelvo a decir que son grandes, porque desde fuera se ven, por lo menos, bastante amplio uso del espacio. Exactamente. Y está muy bien cuidado el edificio también. Tal como pasó con la casa del frente de la barca, está muy bien cuidado el edificio. Y es parte de esa renovación post-terremoto del 60. Sí, claro. Bueno, y yo creo que también nos da cuenta un poco de cómo se aprovechaba los espacios a una escala también no tan enorme como lo que vemos ahora. Exactamente. De todas maneras, son lugares muy bien aprovechados. Exactamente. Es de verdad una esquina formidable. Y creo yo de que es un edificio del cual podríamos estar hablando aún más. Porque, de hecho, varios edificios, estos cuatro pisos, cinco pisos, edificios de una escala bastante baja, que se esparcieron por Concepción en los años 60. Muy, muy, muy interesante. Y pensando en la amplitud, ¿no? En edificios pequeños. Sí, exactamente. Porque había otra noción también de las dimensiones. Había otra búsqueda también. Y bueno, también hay que decirlo, ¿no? Una densidad poblacional mucho menor a la que tenemos hoy día. No, absolutamente. Evidentemente, las configuraciones familiares también eran diferentes. Sí. Ha cambiado también en esa perspectiva. ¡Qué hermoso! Esta casa es fantástica. Es una gran casa que no existe. Fue demolida en 2013. Tuvo daños de consideración por el terremoto en 2010. Era una gran casa de altos, ubicada ya en Janequeo, entre Freire y Maipú. Hoy en día hay una escuela de lenguaje, tengo entendido, que se construyó en su lugar. Pero era una casa impresionante. O sea, vean ustedes la dimensión de esto. O sea, la casa, la altura. Va a estar en el jardín, sí. Hay un jardín, sí. Hay un jardín, una escuela de lenguaje. ¡Qué hermosos los arcos! ¿Cierto? Es una cosa... ¿Cuál era la entrada? ¿Cuál era la salida? Sí. A lo mejor tenían una guita, por aquí se entra, por acá se sale. De hecho, inicialmente yo pensaba que la casa tenía 10 arcos, pero después vi una foto antigua que parece que tenía 9 más uno más grande. Ahí estamos viendo cuál es la distribución original. Se parece a una que nos mostraste en Rengo. Exactamente, exactamente. Hay una búsqueda muy interesante ahí lo que ocurrió en los años 10 y 20 con las casas de altos, como la de Rengo, por ejemplo, que era de 1911. Esta, por ejemplo, que la podemos situar dentro de la misma época, que era una casa abajo y otra arriba. En otros casos era una casa con local comercial y otra casa arriba. Entonces se iban combinando, digamos, algunas cositas. Bueno, ¿y esto de acá, de las ventanas, es porque esto se puede levantar y bajar o le fueron cortando un poquito las ventanas también? Yo creo que tenía el sistema que tú dices de subir o bajar, pero también las ventanas fueron modificadas con el pasar del tiempo. Porque también me imagino calefaccionar un espacio como este, una casa de altos así. Absolutamente. Y con las ventanas de la época también. No eran de esta especial. De las de ahora, claro, dobles y termopanel, no sé qué cosa. Sí, no, es totalmente, digámoslo así, esta casa igual sufrió transformaciones por el terremoto Asumo del 39, el terremoto del 60. Y que fue también modificando la fachada en particular, sus arcos y también, por supuesto, los accesos. Porque claro, tenemos muchas puertas, pero podemos darnos cuenta también que la casa quizás originalmente estará en ventanas. Y que después, producto de las modificaciones que tuvo, las transformaron en puertas para instalar pequeños locales comerciales, otras pasos. Y sellaron abajo. Y eso pasó con muchas casonas de Concepción, que se trató de optimizar el espacio. Y tú estén por una puerta chiquita. Pero ese era el estacionamiento, ¿no? Claro. ¿También se adaptó? Yo creo que eso se adaptó. Esto eran arcos. Aquí había un arco y aquí había otro arco. Entonces era una arcada continua que tenía toda la fachada. O sea, era todo igual. Todo igual la parte del primer piso. Y el segundo piso, hasta por lo menos el 2013, su demolición tenía estos detalles de lata que eran bien interesantes, que eran esas chapas que se disponían. Y que después del terremoto del 60 se usaron mucho también para poder tapar algunas casas que tuvieron daños. Sí, y además también por el tema del agua. Porque sabemos que el cemento igual absorbe la humedad y traspasa para el otro lado. Sí, aquí tenemos una fotografía de la década del 40, justamente. Que es muy importante porque después de las siguientes fotos vamos a expandir un poquito el comentario sobre esta casa que ven al centro. ¡Qué linda! Exactamente. Es una foto tan chiquita. Pero aquí se ve la casona que vimos anteriormente. ¿Se fijan? La casa de altos, todos los arcos dispuestos. ¿El janequeo con qué? Esto es janequeo entre Freire y Maipú. Entre Freire y Maipú. Entre Freire y Maipú. Sí. Así que claro, aquí aparece justamente toda esta composición, cómo va cambiando el barrio, cómo aparecen casas mucho más modernas. Aquí en el centro una casa que vamos a hablar en breve. Y la gran casona, cierto, que es esa gran casa de altos, que era una de muchas que existió en janequeo y también en el entorno. Hubo variedad en San Martín, hubo otras en Freire y llegando a Paikaví, que eran casas altísimas de dos pisos y que lamentablemente fueron demolidas a un latinamericano. Oye, ¿está buena la vereda en esa época? Yo creo que sí, muchos la hemos visto. Sí, ¿cierto? Sí. ¿Está buena la vereda en esa época? Sí. Claro, pues, ahí estaba impecable la vereda. Y fíjate que era ancha a pesar de la época. Sí, de hecho hay un tema aquí de las distancias de la calle janequeo respecto a las veredas que en algunos puntos son muy anchas, en otros puntos son muy angostas. A diferencia de otras partes de Concepción, que hacia la periferia, como Lientú, Fresia, las veredas eran muy angostitas originalmente. Oye, a propósito de vereda, ayer vi a una señora que lamentablemente se cayó en San Martín, llegando ahí a la Diagonal, y lamentablemente se había caído producto de... Es como justo al frente, justo al frente donde está el tema de educación. No sé si está el servicio de educación ahí o el Ceremia Educación. Pero justo ahí al frente, donde hay unos departamentos, la vereda está muy mala y la señora estaba ahí en el piso siendo ayudada también. Llegando ahí a la Diagonal, llegando un poquitito ahí donde está el supermercado. Perfecto, perfecto. No sé cuál es esa calle. Sí, díganme. Pero está la Diagonal y después está la otra... Ahora, un pello puede ser. Ahí, hay una vereda muy mal estado y había una persona ahí que estaba en el suelo y estaba siendo ayudada por otros. Yo pasé en el auto por si acaso, por eso no paré de ayudar. Hermosa casa. Hermosa casa y justo aquí agarré el torpeo porque tengo que enviarle saludos a la persona que me envió esta fotografía anterior y que también proporcionó información de esta casa. Una belleza. Sí, que el señor Cristian Barrera Villauta, profesor de música, que gentilmente se dio información sobre esta casa. ¿Por qué en particular? Porque en esta casa vivió su abuelo, el pintor Wenceslao Barrera Olivares, que fue un pintor muy importante y además muralista en Concepción. De hecho, abrió un nuevo capítulo que nos permitirá investigar sobre la vida y obra de este personaje que hizo tantas obras, tanto como docente en la Universidad de Concepción, como maestro pintor también. Y que además se intervino en el diseño de la casa. Tenía una idea como a la Serena. Exactamente. Es una cosa muy interesante lo que ocurrió en esta casa. Él se encargó del diseño de la vivienda. Por lo que me contaba el profesor, él también estudió arquitectura. Diseñó el escudo que se ve justamente ahí abajo, que era parte de la fachada. Entonces fue un personaje muy completo. Y que de hecho, yo creo que deberíamos hablar más de él, vamos a investigar más sobre su figura. Por favor. Porque es interesante conocer nuevos artistas. Acá nos vemos en plena faena del mural, ¿no? En plena faena del mural. Él realizó murales en Quillón. ¡Qué hermoso! Y sentaba en buen trono. Exactamente. Y aparte hizo esa casa maravillosa en Calle Jaliqueo. En esa casa. Que hoy en día está todavía presente. Que yo considero que es una casa muy singular. Me parece fantástico que su fachada todavía se conserve. Sí. Así que debe... ¿A con otra? No, fíjate. No ha podido entrar. Creo que los propietarios ya no es de la misma familia. Pero la cuidan bastante. Y la tienen muy bien. Los colores se mantienen, de hecho. El color rojo. Felicidades entonces a la familia. Porque ese rojo, es que es ese rojo. No podía ser de otro color. La piedra, la ventana de arco también. El rojo vino a propósito del 18. A propósito del 18, justamente. ¡Qué belleza de cada... Sí, así que muchos saludos al profesor Cristian Barrera Villota por su generosidad también y sus aportes. Aquí, hasta hace muy poco, llegando a la esquina con Maipú, si no me equivoco, vendían quino y vendían todo eso. Parece que ya no está. Ah, sí. Aquí justamente una distribuidora, una sucursal. Sí, parece que ya no está. Parece que ya no está. Tienes razón. ¿Esto está en el que equivocón? Llegando a Maipú. Justo al frente de la Casa Roja Bonita y también de la antigua casona que se demonió. Y la cuadra entera es hermosa. O sea, mira estos detalles. Esto es un conjunto fantástico. O sea, a mi juicio también es una cosa preciosa. O sea, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco casas que son espectaculares, que muestran este diseño que tiene un poquito de aire neoclásico, ¿cierto? Tiene una como que es muro, una columna. Sí. Tiene esta parte superior con ese gran decorado que corona, por supuesto, la ventana. Al lado tenemos la puerta también. Sí, no me dibujo. Aquí hay un detalle de cómo es la puerta. Acá está la puerta. Aquí solamente hay dos viviendas, el resto son negocios. Algunos son negocios con viviendas en la parte posterior, porque son viviendas largas. Eso te iba a preguntar porque se ven angostitas, pero son de las casas antiguas. Son de las casas antiguas, de hecho. Angostas. Esto me encanta. Dos puertas. Dos puertas, ¿cierto? La configuración de la mampara, de este espacio. La mampara. Es el vidrio biselado, que es el que tiene el borde con una profundidad distinta. Tenemos también la parte superior. Fíjate que hay unos rostros. Yo sueño con tener una mampara. Es mi sueño de casa con mampara. Anótenlo. ¿Sabes cómo le decía mi papá a las mamparas? El zapiadero. El zapiadero. Tú te puedes instalar a zapiar. Además del zapadero y la protección del agua, igual estaba la seguridad también, porque tenías la belleza de poder tenerlo durante el día a lo mejor abierta. Y en la noche poder tenerla cerrada, porque claro, porque el vidrio ese... Y también para la lluvia. Además, claro. También, claro, si no llegaba ahí, mojaba todo. Una mampara donde tengas ahí un percherito para que dejes tus cosas de lluvia. Exactamente. Y así como tenemos ese conjunto de varias casitas que se mantienen dentro de todo, se mantiene, a pesar que hay unas que están muy modificadas, aún se entiende una lectura como de totalidad. Sí. Al lado derecho de ellas, en Janequeo, esta vez yendo hacia Freire. Antes estábamos en Maipú, ahora sí en Freire. Nos encontramos con otro conjunto, que son varias casas, una al lado de la otra, todas de la década de 1940, del 40 al 42 más o menos, que combinan casas, bueno, son todas de dos pisos, y todas combinan, por ejemplo, algunas con balcones, otras que no tienen balcón, absolutamente sencillas en su composición de fachada, y que también forman parte de esta riqueza arquitectónica de Calle Janequeo. Y queriendo los distintos balcones además. Yo siento que hay varios negocios dentro, incluso por ahí hay una clínica dental también pequeñita. En la esquina, de hecho, hay una clínica dental. Ese edificio fue ampliado a los 90, y era parte del mismo conjunto. De algún modo daba la vuelta toda esa parte de Janequeo hacia Freire. Qué bonito, qué bonito. Bueno, y esto bajaba directa en el fondo a la vereda. A la vereda, justamente, ya empieza a desaparecer un poco lo que vimos antes con las casas más antiguas. Igual tienen mampara, mantienen un poco esa tradición, pero ya la configuración cambia totalmente. Son casas 100% modernas. ¡Ay, qué hermoso! Me encantó este recorrido por Calle Janequeo, una invitación, Luis, a que vivamos nuestra ciudad de otra manera, a que la veamos con otros ojos. Eso es lo que tú nos permites también con este espacio. A levantar la mirada, ver las calles que tenemos también en el centro. O sea, Janequeo, por ejemplo, Ainavillo, Galvarino, Lautaro, tienen cosas preciosas. En toda su extensión, incluso, de repente, si hacemos el ejercicio de cruzar la línea férrea y nos vamos a Barrio Norte, van a aparecer cosas muy interesantes también. Gracias, querido Orbeja. Y felicidades, disfrute su día. Muchas gracias. Es un pequeño, pequeñito negocio. Que ahora a las 11 nos juntamos en el Ministerio de Vivienda y se va a hacer un homenaje al arquitecto Alejandro Rodríguez Urzúa. Que se va a cambiar de nombre una sala, se va a hacer un homenaje muy lindo junto a autoridades y la familia del arquitecto. Así que, están todos... Gracias.